Buenos días. Procedemos a la lectura de la declaración institucional con el motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Desde el Ayuntamiento de Nerva creemos firmemente en la igualdad y el respeto para todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Celebramos y apoyamos el Orgullo LGTBI más porque es una oportunidad para honrar a aquellos que han luchado por la igualdad y los derechos de la comunidad LGTBI en todo el mundo. El término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto y consideración. En este Día Internacional del Orgullo LGTBI, este Ayuntamiento reafirma su compromiso inquebrantable con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos. Y por ello, un año más, llamamos a todos, todas, los vecinos, vecinas, para que se unan a nosotros en la celebración de la diversidad y en lucha por una sociedad más justa e inclusiva. Reconocemos los logros alcanzados, pero también los desafíos que aún debemos enfrentar. Mientras celebramos los avances logrados, también es crucial reconocer y condenar las políticas discriminatorias que persisten en algunos países. La falta de progreso en la protección de los derechos de las personas LGTBI en ciertos lugares es motivo de grave preocupación. Estas políticas no solo perpetúan la discriminación y la violencia, sino que también representan una violación flagrante de los derechos humanos. Es necesario abogar por la adopción de políticas inclusivas a nivel internacional y presionar a aquellos gobiernos que violan los derechos LGTBI para que modifiquen dichas prácticas. Reconocemos que la comunidad LGTBI ha enfrentado una historia de discriminación, opresión y violencia. Es importante recordar que la lucha por la igualdad y la justicia para la comunidad LGTBI no ha terminado. El Ayuntamiento de Nerva seguirá trabajando incansablemente para seguir promoviendo la igualdad y combatiendo la discriminación en todas sus formas. Nuestro compromiso es seguir impulsando avances en materia de igualdad y derechos para el colectivo LGTBI. Es necesario seguir trabajando hacia un futuro donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual, sexo o expresión de la identidad, puedan vivir con dignidad, respeto y libertad. Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y la justicia para todas las personas, defendiendo los derechos y la igualdad de la comunidad LGTBI en nuestras instituciones y en el ámbito de nuestros pueblos y ciudades. En el año 2023, pondremos freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI en cualquier ámbito que legitiman y fomentan las discriminaciones y las agresiones. En el año 2023, los delitos de odio alcanzaron la cifra de 1.606, lo que supone un aumento del 33,1% con respecto al año anterior. Promoveremos la educación en diversidad de manera generalizada como vehículo para combatir la LGTBI y fobia y dejar atrás el odio, las agresiones, el miedo y la intolerancia. Trabajaremos desde el ámbito local para educar y sensibilizar a nuestra comunidad sobre los temas relacionados con la orientación sexual para lograr que cada persona sea respetada por igual en nuestra sociedad. Gracias. Gracias.